El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Alejandro del Mazo, anunció que en breve se pondrán en marcha proyectos para proteger, conservar y reintroducir especies importantes que habían reducido su población en México. ¿Cuáles serían algunas de las especies? Tenemos el proyecto del cóndor de California, en donde hoy en día existía el cóndor de California de manera natural en toda la península de Baja California, se dejó de distribuir de manera natural y gracias a los esfuerzos de reintroducción hoy en día ya hay 40 individuos. Una de las especies que tenemos muy buenas noticias es con el águila real. Con el águila real tenemos que además estar representado en nuestra bandera, en nuestro símbolo nacional, tenemos identificadas 119 parejas, pero lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es incluir también a la División Ambiental de la Gendarmería para que nos ayude a cuidar todos los nidos de águila real que tenemos nosotros detectados. El funcionario recordó que en México el territorio marino es 1.5 veces más grande que la superficie terrestre del país. Tenemos especies marinas que compartimos con otros países, como lo son especies como el mamífero más grande que ha habitado nuestro planeta, que me refiero a la ballena azul. La ballena azul viene prácticamente desde el norte, desde Alaska, prácticamente viene y llega hasta meterse a lo que es el Golfo de California dentro del mar de Cortés en el área natural protegida de Loreto, por ejemplo. En esta temporada tenemos noticias muy positivas en cuanto a la ballena azul donde tenemos y hemos observado prácticamente el doble de los ejemplares que hubo la temporada pasada. En esta temporada son cerca de 20 individuos que se han logrado detectar dentro del Parque Nacional Bahía de Loreto, que son estas cinco islas que están dentro del mar de Cortés. Alejandro del Mazo comentó que otra especie marina que llega a aguas mexicanas para tener a sus crías es la ballena gris. Sabemos que ahorita, por el fenómeno del efecto Niña, que hace que las aguas tengan una temperatura un poquito más baja, sea un poquito más fría el agua en esa parte de Laguna Ojo de Llebre, eso lo que hace es que se ha desplazado un poquito más hacia otros sitios, entonces se ha modificado un poquito la ruta migratoria en esta temporada de algunos de los ejemplares de ballena gris. Pero lo que sabemos es que la población en general de ballena gris se ha recuperado. El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas recordó que México fue el primer país que estableció un santuario para la ballena. La población se ha recuperado, incluso recientemente tenemos la noticia de un ejemplar albino, se le puso por nombre Costalito de Sal, que lo tenemos identificado. Con relación a las tortugas, el funcionario señaló que más del 95% de las que nacen en México lo hacen en los campamentos. Yo te diría que una de las especies que ha sufrido una reducción es por ejemplo los tiburones. Entonces, gran parte también del propósito de poder crear y haber decretado esta área de Caribe Mexicano es justamente también para identificar cómo están las poblaciones de los tiburones y de muchas otras especies. Entonces, los tiburones necesitamos ver ahí qué podemos hacer para aumentar su protección y su conservación. Alejandro del Mazo invitó a la gente a conocer lo que se tiene en las áreas naturales protegidas. Con información de Eric Galicia, guión de Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez. Notimex.